Vamos a resolver un problema de lanzamiento de simultáneo de cuatro monedas, nos hablan de cuatro monedas, después lo generalizaremos, en lugar de cuatro vamos a poner más monedas, pero de momento exploraremos el problema con cuatro. Por otro lado, atendiendo, dice el enunciado, al número de caras y cruces obtenidos al lanzar a la vez las cuatro monedas, ¿cuántos resultados son posibles? Bien, no es difícil contar aditivamente cuántos resultados pueden aparecer, evidentemente pueden aparecer cuatro caras, cuatro cruces, dos caras y dos cruces, tres caras y una cruz, y solo queda otra posibilidad que son tres cruces y una cara. Es decir, el resultado serían estos cinco resultados. No hay más. Ahora bien, vamos a reflexionar sobre el problema porque, repito, si el número de monedas fuese mayor que cuatro, fuese un número grande, entonces ya nos costaría bastante, ya no podríamos hacerlo el recuento aditivamente, sino que tendríamos que echar mano de la combinatoria como vamos a ver. Bien. En primer lugar, vamos a reconocer que se trata de un patrón de reparto. El patrón de combinatorio responde al de repartir cuatro bolas iguales, en este caso las bolas son las monedas, dos urnas, que entendemos por urnas, que entendemos por urnas, bueno, pues las urnas son dos abstracciones de recipientes, que son el recipiente de caras y el recipiente de cruces. Entonces, al lanzar una moneda, pues al lanzar una moneda, el resultado va a parar al compartimento de caras o bien al compartimento de cruces. Entonces, entendido esto, cuatro bolas iguales distribuidas en, en este caso en dos urnas, podemos codificar el problema de la forma habitual que hacemos en los problemas similares. Entonces, estos tabiques están fijos, vamos a codificar los resultados para arrojar luz sobre la solución general del problema. Entonces, esto es un símbolo que va a intervenir. En las ordenaciones, y que es necesario para separar dos compartimentos, que son el de caras y el de cruces, y los compartimentos son el de cara y el de cruz. Compartimento de caras, compartimento de cruces. Los tabiques de los extremos están fijados. Recordémonos que así lo hacemos con el reparto de, con el problema del camarero, o con el problema de, de qué manera se puede sumar, con tres sumandos, a un, de forma que den lugar a un número natural determinado. Hay otros, muchos ejemplos que obedecen al mismo patrón. De reparto de bolas iguales en urnas. Entonces, si representamos por un puntito la ubicación del resultado de lanzar una moneda en el compartimento de las caras, nos estamos refiriendo con esta codificación al resultado de obtener cara, cara, cara. Bien, si por ejemplo, ponemos las cruces a la derecha, nos estamos refiriendo al resultado de obtener cruz, cruz y cruz. Si ponemos un puntito en el compartimento de caras y tres puntitos, que son los que faltan para las cuatro monedas en el compartimento de cruces, queremos decir que tenemos una cara y tres cruces. Bueno, y hay alguno más, por ejemplo, tres puntitos en las caras y uno en la cruz. Tres caras y una cruz. Sabemos que hay cinco, si nos fijamos, van apareciendo todos los que antes hemos escrito de una forma muy sencilla. Y queda el correspondiente a dos puntitos ubicados en la urna de las caras y dos puntitos en la urna de las cruces. Los puntitos representan las abstracciones de lanzar la moneda y ver qué resultado sale. Pues eso sería dos caras y dos cruces. Como siempre hay cinco símbolos en las reordenaciones, cuatro de los cuales son los puntos y uno es la barra separadora. De tabiques, entonces lo que queremos hacer es calcular de cuántas maneras se pueden reordenar estos cinco símbolos. Como hay cuatro iguales y uno distinto, pues tenemos que son cuatro más uno. Pero este uno, atención, porque viene del número de compartimentos menos uno. Porque si hay dos compartimentos solo necesitamos una barra separadora. Esto es el factorial. Son las permutaciones de cuatro más dos menos uno, es decir, de cuatro más uno factorial. Ahora bien, como cuatro son iguales, que son los cuatro puntos, tenemos que corregir dividiendo por cuatro factorial. Y tenemos que corregir también, dividiendo por el número de barras separadoras que hay. Ahora solo hay una, pero si hubiese más monedas habría más. Siempre tenemos que restar del número de compartimentos. No, bueno, esto siempre, perdón, he dicho una cosa mal. Siempre habrá dos menos uno en el caso de las monedas. En el caso de reparto de bolas en R urnas, pues habrá R menos uno. Bueno, bien, esto nos queda, tenemos que comprobar que da cinco. Queda cinco. Veamos que da cinco. Son cuatro más dos son seis menos una, son cinco factorial. Dividido entre cuatro factorial y partido por uno factorial. Esto nos queda cinco, desarrollamos el cinco factorial hasta el cuatro factorial, para que podamos simplificar, esto será uno, con el cuatro factorial del denominador. Nos queda cuatro partido por uno, que es el uno factorial, que es, digo, cinco partido por uno, que es el uno factorial, y eso es cinco, que son los cinco posibilidades que hemos encontrado antes. Bien, vamos a generalizar el problema, y claro, si hubiese, por ejemplo, si hubiese diez monedas, si hubiese diez monedas, al lanzarlas a las diez a la vez, obtendríamos diez más dos menos uno, factorial, partido por dos menos uno, factorial, y por diez factorial. Que es el, si nos fijamos, es el problema de las permutaciones con repetición de diez, donde un, de diez más dos menos uno símbolos, donde diez son los mismos y dos menos uno son también los mismos. Esto es esto de ahí, ¿no? Y también puede expresarse, si se quiere, con el número combinatorio diez más dos menos uno sobre dos menos uno, o también diez más dos menos uno sobre diez. Es lo mismo por las propiedades de los números combinatorios. Bueno, pues esto nos queda igual a, ahí va un paréntesis que me lo he dejado, bien, son doce menos uno, once factorial, dividido por diez factorial y por uno factorial. Desarrollamos el once factorial hasta el diez factorial, porque ya tenemos un diez factorial en el denominador, y nos queda uno factorial es uno, diez factorial dividido entre diez factorial es uno, y por lo tanto nos queda once casos posibles. Bien, si en lugar de diez monedas tenemos n monedas, r siempre dos, porque es el número de resultados que obtenemos al lanzar una moneda cara o cruz, son las dos urnas, ¿de acuerdo? Entonces, la solución es la del reparto de n bolas en r urnas, por lo tanto nos quedará n más dos menos uno sobre dos menos uno. Es decir, n más uno sobre uno, y esto es n más uno factorial partido por, ahí me parece que me he equivocado, lo he hecho bien eso, n más dos menos uno, dividido entre, sí, sí, sobre dos menos uno, es el número factorial n más uno, sobre uno, que es dos menos uno. Entonces es n menos uno factorial partido por uno factorial y n factorial. Fijémonos que al desarrollarlo siempre queda, desarrollamos el factorial, siempre nos quedará, al cancelar n factorial con n factorial, siempre nos quedará n más uno. Es decir, si lanzamos la moneda, si n es igual a cuatro, pues nos queda como solución cuatro más uno, que es cinco posibilidades. Si n es igual a diez, pues nos queda diez más uno, once posibilidades. Si n fuese, si el número de monedas fuese mil, obtendríamos mil más uno, mil una posibilidades. Bueno, pues espero que si haya entendido el problema, una cosa más, me olvidaba. Esto responde, como ya saben ustedes, a la solución del problema del reparto de n bolas idénticas en r urnas, al problema de combinaciones con repetición de n tomadas de n tomadas de r en r, por decirlo así, que es n más r menos uno, sobre r, otra vez. Ya lo he dicho antes, pero ahora pongo la solución general al problema del reparto de n bolas iguales en r urnas, que también es lo mismo que esto otro. A ver, esto es una n y esto tiene que ser r menos uno. Lo que ocurre es que en este caso, repito una vez más, r es siempre dos, porque solo hay dos posibilidades al lanzar una moneda, que sea cara o que sea cruz. Bueno, espero que se haya entendido este problemilla y hasta otra.